y qué tal a todos mis mancos y mancas como están? yo excelente y ya he motivado para seguir con un el proceso más de Resident Evil Código Verónica que sepa que estoy leyendo los comentarios de aquellas personas que me están escribiendo en el vídeo de Resident Evil 3 como matar a Nemesis la verdad este vídeo pues creo que es el que más ha tenido éxito y pues que sepan que después traeré la versión está un poquito ya más mejorada, o sea desde que tenga un poquito más de tiempo pero igual sí la traeré este otra cosa veo que dice ahí llegaron y dicen que sí soy malo la verdad sí en ese entonces sí porque ese vídeo lo grabé hace ya bastantes bastantes meses y pues es todo o sea no tenía tanta experiencia la verdad pues el texto queda un poquito más pero pues es eso que tenemos la Dorf Knob tenemos esta madre y vamos a agarrar recuerdo que aquí afuera había la la Dorf Knob y ¿Cómo se llama? Ah, sí, las eras. ¿Por qué tenemos que subir? No recuerdo. 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 Ya está quedando como un cepillo de perro. No sé si es el cepillo de perro. ¡Mentira! ¿Dónde carajos era? No creo que era este lado. ¡Curto! 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 Creo que era este lado. Ahora no me acuerdo muy bien. Seguro de este lado. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Balas! ¡No! 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 Se lo podemos vaciar y agarrar la llavecita para poder ingresar a donde estaba el avión. ¡Curto! 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 Creo que otro es que va a venir de este lado. Un momento. Entonces, ya está viajando la llavecita para que pueda ocultar sus enemigos! está. ł ¡No! ¡Shit! Ah, ya sé dónde estás, ¿no? Ya sé por dónde tenemos que ir. ¡Pero tu madre perra! Vamos por aquí abajo, voy a seguir explorando. Voy a darme la escopeta por si la dudas. Por cierto, los hunters más castrosos que yo me he pintado sin el Survivor, ahí sí no puedes escapar de ellos. Tienes que matar sí o sí, si no te encierran los cabrones. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo vine para Lexia. ¿Quién? Una organización me contrató para capturarla. Espera. ¿Tú atacaste la isla? ¿Y mi abuela? ¡Vamos! 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 ¿Qué le ponen con un vampiro? ¡Alexia! 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 Tengo que hacer la escopeta. ¡Tengo que hacer una arrastrada! No, 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 no. Tengo que arregar la escopeta. ¡Alexia! ¡Vuelta, mi perro! ¿Por qué tengo que poner más por el lanzagranado? ¿Por qué tengo que poner más por el lanzagranado? Vamos a agarrar ese pequeño bote de pólvora. ¿Por qué no puedes agarrarlo, Chris? ¿Está bien frente? ¿Por qué no puedo poner más por el lanzagranado? ¿Por qué no puedo poner más por el lanzagranado? ¿Por qué no puedo poner más por el lanzagranado? ¿Por qué no puedo poner más como por el lanzagranado? ¿Por qué no puedo poner más por el lanzagranado? ¿Dónde se perla? ¿Aquí de dónde sale? ¿Dónde se perla? No sé si esto... ¿Dónde se perla? ¿Dónde se perla? ¿Dónde se perla? ¿Dónde se perla? y y y ahí voy y cabrón No te preocupes. Asquerosa golpe. Aquí es lo bueno. Ya podemos limpiar mi pistolita, ya va a hacer más daño. Esta pistolita es tan buena que puede matar a Alexa de su uniforme. Para que vean lo buena que es. ¿Aquí anda llegando? ¿Aquí? Ok. Bueno, pues aquí es lo único que tenía que agarrar era eso. Y ya que está aquí, ya puedo moverme por este lado. Y ya puedo sacar la escopeta. Ya no la tengo, ya no la puedo dejar este conmigo. Vamos a este lado. Investigar la mansión. Hola. Hola. ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Qué quieren que haga? No sé que voy a tener acceso a un... Salud, es porque ya es traveso justo, chico. No sé. Y vamos a guardar, aquí en casa. Ok, vamos a dejar las palpitas. Y vamos a llevarnos las metralletas. Unas hierbitas verdes. Voy a guardarlo. Lo que ocupo yo ahorita ya es vida. Después voy a llegar un glitch para que puedan tener vida infinita. Vamos a seguir jugando un ratito más. Vamos a ir por otro lado. Vamos a poner un golpe. Vamos a sumar de perros. Ah, si es cierto, tengo que bajar el puente. No, 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 no. No, no, no. ¿Tenemos que sumen un 10? 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 para agarrar los tres disquitos después con el urbanoide y ya ya me acabamos de tapar un poquito más rápido aquí no hay un caucho creo que me deja menos herido ¿Qué es eso? Si hay aquí algo, ya ni modo. Me han mandado saludos, hijos de perro. Bueno, creo que voy a dejar el episodio, mis mancos. Yo creo que voy a dejar el episodio, ya saben lo que voy a tener que hacer. Bueno, vamos a seguir en la cita. Vamos a hacer un arma mejor. Ya me hicieron un mojado. Quiero un golpe y me hieren. ¿Qué prendecada es esa? Ah, esto me intento. Ya después para agarrar los acuerdos y guardarlos. Ahora sí. Es un motor que es eso. Ahora sí. Ahora sí. Me parece que no sea tan complicado una vez que le hallamos la onda. Así que no tenemos cosas que seguir. Hay que reconocerlo de ese momento. La verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Délejoto! ¡Délejoto! Me hacían enojar, putitos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que voy a hacer es investigar si me deja subir en el submarino a ver que hay ahí. Me da curiosidad. Y yo creo que ahorita vamos a guardarlo para el siguiente. Voy a agarrar la joyita y usarla para ya ir a donde está esta, que sería la base de la Antártica parte B. Y después que seguiría de la mansión final. Vamos a ver. Gracias por ver el video. No voy a poder subir videos tanto como he estado acostumbrado a, pero pues, voy a subir más calidad de contenido. Creo que tengo un excelente fin de semana. Para el siguiente, pues, vamos a continuar explorando aquí un poquito más. Agarrando el escudo del humanoide. Y pues nada más. En la descripción les dejo mis redes sociales, así como servers, Discord y canal de Twitch. Ahí se me pueden seguir en cualquiera de los dos. También les dejo en dos canales de Twitch de dos compañeros míos de profesión. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por haberme acompañado. Hasta luego.